Música Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Resumen de noticias de viernes. Ya empieza el fin de semana y nosotros estamos aquí muy temprano. Hoy apenas cuatro minutos pasaron de las diez de la noche. Nosotros vamos a compartir con ustedes media hora de información, lo más importante de lo que ha ocurrido en Argentina y en el mundo. Y por supuesto vamos a hablar del triunfo de la selección. Para eso mi compañera David Previtera. Por supuesto, porque acaba de terminar la selección argentina de enfrentar a Perú en el último partido de eliminatoria sudamericana como local. Es el anteúltimo. En un rato estaremos repasando cómo queda la selección, que de todas maneras ya está clasificada. Y quién es la otra selección que ya consiguió su pasaje a Brasil. Y como cada viernes a mi lado también está nuestro columnista del rock, Maxi Martina, con Visión 7 Rock Vintage. ¿Qué tenemos hoy, Maxi? Buenas noches. Exactamente, Pablo. Buenas noches. Lo que tenemos es una maravillosa perla para dedicar a todos mis amigos del punk rock argentino. Hoy violadores detenidos en la discoteca Latex año 1988. Bueno, para no perdérselo sobre el final de este programa, la maravillosa columna de Maxi con esas perlitas que estamos encontrando en el gran archivo de la televisión pública. Comenzamos ahora sí con la información, con un tema triste. El peor desenlace para Araceli Ramos fue encontrado su cuerpo en Villa Madero. Se hizo ya una primera autopsia. Se habla de asfixia por estrangulamiento. Entregaron el cuerpo de mi hija. Como yo le dije, agradezco a muchas personas que yo sé que no te permiten ver un cuerpo en la morgue. Pero yo pedí por favor verla, que yo no la quería despedir en un cajón cerrado. Porque yo voy a tener fuerza y voy a seguir luchando como una leona por mi hija. Me tocaron a una hija. Esta persona no va a salir de ahí adentro. No va a salir. Yo me voy a acordar de mi hija así como yo me acordé cuando la tuve. Esta es la foto de mi hija cuando era bebé. Y esta es la de ahora. Así yo me voy a acordar de mi hija. Y yo no voy a perder la fuerza. No la voy a perder. Lo único que pido a los medios, no me dejen sola. Y a la gente, no me dejen sola porque yo no quiero que salga de ahí. No quiero que salga de ahí. Bueno, terrible situación de la madre. Realmente el peor desenlace posible. Hay otra información que tiene que ver un poco de costado con esto. ¿Por qué? En la casa, en la puerta de la casa de Araceli Ramos, había móviles de distintos canales. Allí había un móvil de TN. Y según informa el canal de noticias, cuatro personas entraron violentamente al móvil en una intención de robar. Robar cámaras, equipo técnico, obviamente. Lo que se puede llegar a llevar de allí dentro. En un forcejeo terminó baleado uno de los técnicos que estaban haciendo la cobertura periodística. Por supuesto, ojalá que todo salga bien. Está en este momento hospitalizado. Cuando tengamos más información, la daremos. Continuamos ahora con el resto de las noticias. La presidenta Cristina Fernández, se conoció hoy un nuevo parte médico. Sigue mejorando. Está realmente muy bien. Incluso el vocero presidencial aseguró que hoy vio dos películas con su hermana. Claramente como una imagen de indicar el buen ánimo de la presidenta Cristina Fernández. La presidenta evoluciona muy bien, muy animosa, favorable. Ya camina en su habitación. Anoche comió pastas. Esta mañana acaba de terminar su almuerzo con carne y verduras. Vio dos películas. Ya vio dos películas. Vio películas con su hermana, que está al lado de ella. Y quería decirles que le manda un beso muy grande a todos, los argentinos y a aquellos que de todos los lugares del mundo le mandan su saludo y que se suplenta recuperación. Así que muy bien. Está muy contento y en plena recuperación. Cambiamos ahora de tema. Se accidentó hoy el helicóptero en el que viajaba el gobernador de San Juan. Estamos en comunicación telefónica con Francisco Márquez. Lamentablemente en el accidente murió la diputada nacional Margarita Ferra de Bartol. El gobernador José Luis Gioja fue intervenido quirúrgicamente. Y por eso está, bueno, justamente en línea su vocero, Francisco Márquez. Buenas noches, Francisco. ¿Me escuchás? Sí, buenas noches. Un gusto hablar con vos y contarte que... Igualmente, lamento que sea en esta circunstancia, Francisco. Pero contanos, por favor, cómo está el gobernador. Sí. Hace algunos minutos salió de una operación donde se le extirpó el vaso. La operación... Ha estudiado muy bien de la operación y por prevención está internado ahora en el hospital Ramos. Así que, bueno, se espera una buena evolución dentro de las próximas horas, ¿no? Y Francisco, discúlpame, no sé si ya tenés noticias de esto. ¿Se sabe cuándo tendrá el alta el gobernador? ¿Él está consciente? ¿Estuvo consciente de lo que sucedió? No, no, no. No hay noticias todavía sobre el alta. Acuérdense que esto ha sido en horas de la tarde. Creo que una de las cosas que tiene que hacer también el gobernador es descansar, ¿no? Porque ha sido un shock muy grande, al igual que para los otros tripulantes que se encuentran también internados en este soponio. Así que, bueno, lo que creo que, como se lo he pedido a la población de la provincia de San Juan, es orar para que estos tripulantes del helicóptero tengan una pronta recuperación. Realmente. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor, a usted y a la televisión. Muchas gracias. Bueno, así las cosas entonces en San Juan, tanto el gobernador como el resto de los tripulantes están en recuperación. Lamentablemente hay que decir que murió la diputada Margarita Ferra de Bartol. Vamos ahora a más noticias en este picado. La automotriz alemana Mercedes Benz expondrá el martes ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en una audiencia pública por la desaparición de 14 operarios de la filial argentina durante la última dictadura cívico-militar. El máximo tribunal deberá decidir sobre la competencia de la justicia de ese país en el caso presentado por familiares de desaparecidos. El gobierno y el organismo acordaron una nueva estrategia de créditos por 3.000 millones de dólares para los próximos tres años. Estarán destinados a financiar el desarrollo de áreas clave en la salud, educación y desarrollo rural. El Premio Nobel de la Paz 2013 fue otorgado a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, o PAC, un organismo respaldado por la ONU por sus esfuerzos para eliminar armas químicas. Comienza un nuevo fin de semana largo, más de 1.300.000 argentinos se van a mover por los distintos destinos turísticos de nuestro país. Cuéntenos señora, ¿a dónde viaja? Santa Teresita. ¿Aprovecha el fin de semana largo? Sí, aprovechamos el fin de semana largo, tenemos nuestro lugar privado para pasarlo bien. Sí, sí. ¿Con quién viaja? Con mi nieta. Para muchos el clima no es lo más importante, sino descansar y relajar la mente. ¿Dónde viajan? A Cariló. ¿No de vacaciones? Sí, nos vamos cuatro días. ¿Aprovechando el fin de largo? Claro, se nos ocurrió ayer. Ayer dijimos, ¿vamos? Bueno, dale. Y nos vamos. Rápidamente se decidieron. Sí, porque si lo pensás, no te vas. Siempre algo para hacer en Capital Eye. ¿Dónde viajan? A Junín. ¿Por qué? Porque yo soy de ahí y estoy estudiando acá. Entonces ahora que es fin de largo, me voy. Aprovechan un poco y visitan a la familia. Claro. Sí. ¿Qué pensás hacer allá? Y estar con mi familia, con mis amigos que están allá en Junín. Y nada, eso. Disfrutar a la familia. Claro, disfrutar, sí. ¿Costó conseguir el pasaje en micro? No. No, eso sí, tuvimos que sacarlo más temprano porque quedaban pocos lugares. En un acto en Tecnópolis, en el que se recordó el cuarto aniversario de la sanción de la Ley de Medios Audiovisuales, estuvo encabezado por el vicepresidente Amado Boudou, allí se reclamó por la aplicación total de la ley. Es una ley que surgió del trabajo fecundo, horizontal, diverso y plural, de miles de reuniones para pulirla. Es una ley que el Poder Ejecutivo Nacional, nuestra Presidenta, envió al Congreso de la Nación. Es una ley que fue votada por grandes masorías en ambas cámaras. ¿Alguien me puede explicar cuál es la ilegitimidad o inconstitucionalidad de una norma que ha pasado por todos estos estadios antes de ser aprobada? La verdad, Martín, es inexplicable. La justicia puede revisar la constitucionalidad de la ley, está bien que así sea, pero no tardar cuatro años. Entonces es importante que se resuelva esto porque se genera una situación de gravedad institucional. Bueno, esperamos entonces que se resuelva, que podamos aplicar la ley y que la democratización de la palabra se pueda profundizar, que es lo que necesita la Argentina. Para que estén todas las voces, las que nos gustan, las que no, las que están de acuerdo, las que no. La Argentina es multicolor, diversa, plural. Todo eso tiene que poder expresarse. Son cuatro años en que los argentinos logramos dejar atrás esa ley de la dictadura y cuatro años que venimos en la construcción de un nuevo mapa mediático, más justo, donde la diversidad de voces, de mensajes, va a poblar y va a construir una democracia mucho más sólida. Vio a los 100 años de edad Erich Priepke. ¿Quién era? Por si a alguien no le suena todavía el nombre. Ex capitán de la CCS, acusado de crímenes y declarado culpable de crímenes de guerra en Italia. Estaba escondido en Bariloche hasta 1995, cuando se lo descubrió, se lo extraditó. Ahora cumplía arresto domiciliario allí en Roma, donde murió. Se habló en un momento de que él quería ser enterrado en Bariloche. Sobre ese tema, el canciller Héctor Timeman dijo que de ninguna manera la Argentina va a permitir que eso suceda. El criminal de guerra nazi, Erich Priepke, había sido condenado a cadena perpetua en 1998 por la masacre de 335 italianos en las fosas ardeatinas de Roma. Debido a su avanzada edad, cumplió la sentencia bajo arresto domiciliario en la capital italiana. La decisión causó indignación en un sector de la población. La matanza de las fosas ardeatinas, ubicadas a 14 kilómetros al sur de Roma, ocurrió el 24 de marzo de 1944, cuando 335 italianos, en su mayoría presos políticos recluidos en la cárcel romana de Regina Coeli y 75 judíos escogidos al azar, fueron fusilados por los nazis. Priepke fue uno de los oficiales de la SS, la unidad militar de élite de la Alemania nazi, que participó en la matanza de hombres y niños. Tras la guerra, escapó primero a Buenos Aires y luego, en 1954, a la ciudad de Bariloche. El exoficial nazi fue extraditado a Italia después de que fuera descubierto en 1994 por un equipo de la cadena de televisión estadounidense ABC, trabajando como maestro en una escuela en Argentina. En julio de este año, Alemania comenzó una campaña en sus principales ciudades para atrapar a los últimos nazis sobrevivientes. La iniciativa fue lanzada por el Centro Simón Vicental. Pese a las reuniones que mantuvo el presidente Barack Obama con líderes republicanos, todavía no hay una definición sobre la disputa por el límite del endeudamiento público que tiene paralizado a los Estados Unidos y que de no ser resuelto antes del 17 de octubre. Los expertos dicen que el país entraría en default, con graves consecuencias para la economía mundial. Los republicanos habrían presentado una propuesta de incremento temporario del techo de deuda, pero a cambio, exigen la promesa de que se podrá abrir un diálogo con Obama sobre el presupuesto y el recorte de gastos. Es ahora el momento de los deportes, lindo día para hablar de fútbol. Yo estoy muy contento por la Argentina, pero vos sabés que tengo algo con Uruguay. No sé. Algo como dos papás y un par de hermanos, ¿no? Algo bastante fuerte. Algo bastante importante tenés de parte de Uruguay. Sí, y va un poco triste porque ha perdido. Pero hablemos primero de Argentina que es lo más lindo. No quisiera imaginarme lo que va a pasar en cuatro días cuando se enfrenta en Argentina y Uruguay. Me vas a explicar vos cómo va a ser esa previa o, por ejemplo, cómo se vive un partido. Lo cierto es que Argentina hoy, en la última presentación de eliminatorias sudamericanas como local en el Monumental, terminó ganando 3 a 1 frente a Perú sin la presencia de Leo Messi, sin Gago, sin Mascherano, con muchos ausentes. De todas maneras, la Argentina de mitad de cancha para adelante fue sólida una vez más. Y volvió a ganar 3 a 1, aunque arrancó perdiendo 1 a 0 porque Perú se ponía en ventaja y eso otra vez abrió la polémica sobre la defensa y sobre los arqueros de Argentina. Fíjense lo rápido que sale Romero a tratar de marcar y de cortar a Pizarro, aunque se queda en el borde del área y no hace nada. Y a un jugador como Pizarro, un gran delantero como es el hombre de ofensiva de Perú, no se le puede regalar nada, ponía el 1 a 0, aunque dos minutos más tarde llegaba la igualdad para la Argentina. A los 22 minutos iba a ser Ezequiel el Pocho Lavesi, hombre de quien habló Sabela en la previa y dijo que merecía tener más minutos con la Celeste y Blanca. Y lo festejaba de esta manera el entrenador argentino porque otra vez le pagó con goles el Pocho Lavesi, lo puso como titular en este tridente ofensivo y 2 a 1 estaba allá la Argentina cuando corría en 34 minutos de la primera etapa. Nos vamos al complemento y las cifras definitivas. Rodrigo Palacio colocaba aquí el 3 a 1, un tridente ofensivo hoy que sin Lionel Messi tuvo al Pocho Lavesi, a Sergio Cunagüero que asistió bastante y también a Rodrigo Palacio. Argentina ya está clasificado al próximo Mundial, tan solo quiere terminar lo más arriba posible y en lo posible el primer lugar que es lo que mantiene por ahora este conjunto de Sabela que tendrá que visitar Uruguay dentro de cuatro días. Ya hay otro clasificado de estas eliminatorias y se trata de Colombia, el equipo dirigido por José Pekerman que hoy perdía 3 a 0 frente a Chile, lo logró empatar y de esta manera ya tiene asegurado el pasaje a la próxima cita mundial que recordemos hay muchos más clasificados del resto de los continentes, pero aquí de Sudamérica Brasil es el que se suma por ser el anfitrión. Así arrancaba el partido para este Chile. Había penal en este caso en favor del conjunto chileno, entendían que había falta para mí, no lo tocan y se deja caer el capitán chileno. Lo cierto es que tras esa falta Arturo Vidal a los 18 minutos de la primera etapa ponía el 1 a 0 aquí para el conjunto trasandino, de esta manera ya comenzaba a generar sorpresa en Barranquilla porque Colombia, equipo que está detrás de la Argentina y que obviamente juega muy bien en estas eliminatorias, no solo perdió 1 a 0 sino que se ampliaban las diferencias. 21 minutos de la primera etapa y Alexis Sánchez, uno de los chilenos con mejor actualidad en este momento en el fútbol del exterior, colocaba uno más y él iba a ser 8 minutos más tarde que ponía el 3 a 0, parcial a esta altura, no llegaban ni siquiera a 30 minutos de la primera etapa y Chile era ampliamente superior a Colombia que no reaccionaba hasta allí, pero que sí lo iba a hacer después de quedarse con un hombre de más porque iba a haber un expulsado en este partido, roja para Carmona, de a poco Colombia iba a reaccionar, primero iba a ser Teo Gutiérrez que descontaba, ponía el 1-3, los que no hace River los hizo hoy en la selección, hizo uno, después llegaba el turno de Radamel Falcao García, el gran delantero cafetero que ha pasado además aquí por el fútbol local, la infracción, el penal cobrado dentro del área, dudoso también sobre todo en esa jugada, pero Radamel Falcao García colocaba el 2-3, se ponía a tiro y cada vez más cerca de empatarle el partido, este conjunto cafetero que vuelve a una Copa del Mundo, ya ha participado en 1962 en el Mundial 90-94-98 y vuelve después de estar las últimas tres ediciones de Mundiales afuera. Vuelve entonces Colombia a una Copa del Mundo, Radamel Falcao García pone el 3-3, resultado definitivo, José Pekerman, el entrenador argentino consiguiendo este gran objetivo para Colombia, así lo festejaba obviamente Teo Gutiérrez y compañía, Colombia es el segundo equipo clasificado, tendrá que definir en la última fecha cuál será la colocación, que va a quedar en las eliminatorias. Nuestro repaso nos lleva ahora a ver lo que fue 1-0 de Ecuador sobre Uruguay, clave, los dos igualaban en posiciones, pero además Venezuela y Paraguay empataron 1-1, en este caso el primer gol lo iba a marcar a los 27 minutos Edgar Benítez y en el segundo tiempo Venezuela por medio de Seixas iba a igualar el partido 1-1, la vino Tinto, buscaba aferrarse con una victoria de las mínimas chances que tenía todavía de llegar al Mundial, no le alcanza este empate, tampoco a Paraguay que ya estaba eliminado del Mundial, ya no tenía posibilidades de llegar, y ahí sí vamos a lo que fue el gol de Ecuador, 1-0 sobre Uruguay y de esta manera Ecuador, que tenían los dos el mismo puntaje y estaban en la misma posición, le saca ventaja a Uruguay y ya el conjunto uruguayo va a definir frente a la Argentina el último partido, pero no tiene casi posibilidades de clasificarse directamente, hasta ahora Argentina y Colombia ya están adentro del próximo Mundial, Ecuador tiene posibilidades todavía, por supuesto Chile también y Uruguay ha quedado quinto, si le gana a la Argentina y se da un milagro prácticamente en el otro partido, podría llegar a clasificarse directamente, por ahora si empatan en la próxima fecha Ecuador y Chile, están los dos adentro y Uruguay tendrá que ir una vez más al repechaje, de la misma forma entró en el último Mundial. Dejamos de lado el fútbol, nos referimos al tenis porque Juan Martín del Potro está en semifinales de Shanghái. Aquí está Juan Martín del Potro que no va a tener para nada una parada sencilla, la jornada de mañana tendrá que jugar las semifinales frente a otro español, hoy le ganó Nicolás Almagro por 6-3 y 6-3 y tiene que ir frente al número uno del mundo. Rafa Nadal será su rival en semifinales de Shanghái, si consigue ganarle mañana al número uno de ranking de ATP, ya está directamente metido en el torneo de maestros que se va a disputar en Londres, que son los ocho mejores tenistas del planeta. Aquí está Juan Martín del Potro entonces, ha ganado y sigue adelante en Shanghái. Vamos, Delpo. Es el momento de la polémica del día, chicos. La polémica de hoy tiene que ver con Lilita Garrió. Otra vez. Con un tuit de hoy, que ahí la vemos. Escondida debajo de un auto, dice, acá estoy en San Lorenzo, en Salta, escondiéndome de Fernández, arroba a Aníbal Fernández. Fíjense, ¿eh? Lo que, a ver, generó polémica, chiste, de todo, la foto de Carrego. Se puede decir cualquier cosa, Lilita. Lo que no se puede decir es que no tiene sentido el humor. Muy sexy. ¿No? A mí, a mí... Bueno, esa es su mirada. A mí me parece sexy. Por ahí, ¿no? Como en el auto, como esa cosa. Y siempre me gustaban las chicas fierreras, ahí, esa tirada ahí abajo del auto. Tiene algo, tiene una... No sé, la miro con otra cara. Una tentación. Una tentación. Bueno, cuando volvemos, Perlita, los violadores. Si puedo sacarme esa imagen de la cabeza, hablo de los violadores detenidos en el 88. Excelente. No se vayan, ya volvemos. No se vayan, ya volvemos. No se vayan, ya volvemos.